¡Suscríbete! La gente pide baile y Taibo y Velo bailan. ¡Ah, Chaitiza! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos nosotros. Yo no sabía que estábamos al aire. Si hubiera sabido, no hubiera bailado. No podemos ensayar. Soy un tipo serio. Yo te digo que ahora que empezaron con los bailes, el otro día el regador. ¿Cómo lo frenás, no? El regador pegó muy bien, ¿eh? El regador pegó muy bien. Muy bien, el regador. Te falta. Me falta, ¿no? Este, ¿cómo se llamaba? Este que hicieron ahora. Esta es la bicicleta que en un momento se trancó. Me gusta el contrapedal. Se trancó. Y fuiste para atrás. Y sí, porque se te salió la cadena. Básicamente. Muy bien. Muy bueno. Bueno, Chaitiza, Juan Pablo, Oscar, Nadia. Gracias por venir. Ya los conocen. No hace falta que se los presentemos. Lo que sí vamos a presentar. Ah, perdón. ¿Qué? Invitado hoy. Uy, ¿quién viene? Siempre. Delicatesen. ¿Quién es? Está bien. ¿Voy bien, rumbeado? Presidente. Un presidente. Está en un momento. Señores, es uno a uno. No sé, no. Sería muy bueno, pero muy pretencioso. Estamos cerca, estamos cerca. Muy pretencioso. No, ya viene. Fabián Canovio, presidente de la pausa. Muy bien. Va a estar con nosotros hoy, además de presidente de hoy. Qué momento para venir, además, ¿no? Un jugador de... Sí, claro. Qué fin de semana. Un jugador de novela, lo que jugaba Canovio. Esa zurda que tenía. Espectacular. Así que Canovio viene después de la pausa, ya está con nosotros, o sea que hay que ir rápido. A dónde, a lo que dejó el fin de semana, fecha 2 del torneo intermedio. Y hablando de Progreso y hablando de Canovio, ahí está la victoria del gaucho de la Teja. Los tres estuvieron en el Nassasi, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Entonces los escucho. Bueno, fue un justo ganar Progreso. Si me apurás, el score final de 4-3 es mentiroso. La diferencia que hubo, sobre todo en el primer tiempo entre Progreso y Peñarol... Sí, fue abismal. Fue muy notoria. Empezaba todo muy bien para Peñarol, ¿no? A los dos minutos. Gol de Cristian Palacios, pero que ahí queda medio sentido. Ya es el gol y se siente. Del remate. Pero después fue, la verdad, una enorme tarea de Progreso, si me permiten, bajo la batuta y figura de Nacho Lemo. Muy bien. Que hizo jugar a todo el equipo, pero aportes muy importantes. Un golazo de Asconelli en este caso. La gente quiere saber qué le pasa a Peñarol. Y bueno, vamos a llamar a Leo Ramos, si le preguntamos. Peñarol tiene una crisis enorme de confianza, que eso también obviamente está traducido en términos futbolísticos. Pero ¿por qué? ¿Desde cuándo? Y yo creo que la ausencia de Gargano marcó un mojón y a partir de ahí no encontró una forma para levantar. Pero ¿es normal que a vos se te caiga un jugador que figura y se te caiga el equipo? Porque, por ejemplo, no sé, a Progreso no tiene a Oneto, que era la gran figura hasta el principio del campeonato. Y mirá cómo sigue jugando. Pero en el caso de Peñarol yo no digo que esté bien, digo que es la realidad. O sea, se cayó Gargano y coincidentemente en el tiempo no levantó más Peñarol. Y además se cayeron todas las demás individualidades que venían en un nivel espectacular. Bueno, sobre todo Guillermo Varela, el propio Maxi Rodríguez. Poca contención. Realmente es bravo lo de Peñarol. Pero en este caso, digo, yo sé que suena fuerte desde un medio decir baile. Pero fue un baile. O sea, el que estaba en la tribuna o lo estaba mirando por televisión decía, esto es un baile, es un pesto. Y es la realidad. Peñarol la pasó mal. La pasó muy mal. Peñarol la pasó muy mal. Y en este caso se concreta el triunfo de Progreso. Pero hace 15 días, cuando gana Peñarol 1 a 0, jugando gran parte del partido con un hombre de más, el equipo que termina atacando y complicando mucho a Peñarol es Progreso. Acá lo concreta con los tres puntos. Pero en aquel 1 a 0 de Peñarol entiendo que un empate no hubiera estado para nada mal con el trámite del partido. ¿Por qué? Qué bien lo metió con ella ahí contra el palo. Perfecto. Perfecto. Progreso juega bien. Y acá Méndez, un entrenador, tiene mucho que jugar. Sí, señor. Es verdad. Juega muy bien. Venía a hacer seis goles, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. También quiero decir algo, ¿no? Es incuestionable el triunfo de Progreso. Si lo empataba Peñarol en un momento determinado, tampoco se iba a poder decir demasiado porque tuvo un par de pilotas en los palos. Digo, ya con el 4 a 2 y el 4 a 3. Entonces, en ese sentido también el fútbol tiene estas cosas. Si hubiera empatado Peñarol, hoy no estaríamos hablando tanto de Progreso. Pero la verdad que lo que jugó durante 45 minutos del primer tiempo y 20 del segundo fue una locura. Bueno, y Nacional empató en el trócoli 2 a 2 con Cerro. Los tres estuvieron en el trócoli, ¿no? También. No se escuchó. ¿Es como que te estás dando las manos o qué? Un partido entretenido. Quizás por momentos Nacional parecía en el campo de juego ser algo más que su rival. Gran figura y Razabal también, ¿eh? Si el partido terminó empatado, comparto totalmente con Nadia. Es porque Razabal tuvo un gran juego en un momento espectacular. Para mí, de los mejores goleros en este semestre en cuanto a rendimiento. Sí, señor. Vergesio, que está intratable. Quiero destacar otra cosa. Destaque. A Cerro se le fue Mauro en Franco. Era medio equipo. Ganó el Clásico y empató con Nadia. Claro. Y de todas formas hizo un buen partido internacional. Errores grandes en los goles de Cerro para la defensa nacional. En este caso para Conde. Ahora estoy viendo el gol de nuevo, ¿no? Mala tarde de Conde, ¿no? Paiva, un aventurado. Un todoterreno. Porque saca rápido el córner y en el área había siete jugadores nacionales y dos de Cerro. Fue muy bien, Paiva. No, pero más allá de eso. Sí, sí. Digo, uno que tiende siempre un tiro de esquina. Y esperá que lleguen los agueros, esperá que lleguen todos los del fondo. Paiva se apuró, lo tiró, había dos contra cinco y terminó siendo el gol de Cerro. Y esa pelota en el palo del Pichor Núñez, tremendo. Era un golazo. Era un golazo. La había recuperado en el medio campo y casi terminó en el gol. Pero en definitiva, en la contra, Nacional pone el 2 a 1. Nadie recién marcaba lo de Varela en Peñarol y cómo ha bajado desde que volvió de la gira. Y en Nacional, coincidentemente en el tiempo, Fuchile ha crecido mucho. Sí. En partidos importantes. No, quiero decir que a la hora de la lista... Que llevas a Rusia a Fuchile y a Varela no. No, no. Digo que para el maestro tal vez Fuchile, que hace dos meses no estaba ya en la consideración prácticamente. Y hoy creo que sus chances se reflotan, por lo menos en este rendimiento de estos últimos meses, con el bajón de Varela. Para que entre Fuchile tiene que salir uno. Yo creo que es uno o el otro. O Varela o Fuchile. Porque para mí el mono está. Yo les dije alguna vez que para mí Silva no va al Mundial, Gastón. No nos dijiste, pero... Creo que lo dijiste. Está bueno que te manifiestes. Yo me manifiesto. Pero es información o es intuición. Es intuición. Bien. 100% intuición, yo no manejo información. Igual la lista larga de 35 solo la tiene la FIFA ahora. Menos... Sí. Públicamente no sé. ¿La de Chile ya salió? No, mirá que no clasificó. Ah, pues faltan cuatro años. Sí. Bueno, yo no comulgo con esto. Quiero decirle a todos los amigos chilenos que miran, yo no comulgo con esto. Mi gran amigo Eugenio Figueroa, que mira siempre desde Chile. Le mando un beso y no te enojes con los píteros. Yo estoy de acuerdo con los píteros. Copa Nacional de Clubes. ¡Eh! Ahí estaba el gol de Matías Nantes. Vamos a hacer un top five. Me encanta. De los mejores goles del campeonato de esta fecha. ¿Un qué? Top five. Ahí está. Ay, qué top. Gol de Carlos Ramírez. Este es el gol de Mateo Cedriz. Qué golazo. Un par de goles extraordinarios, ¿eh? Divinos. ¿Cómo? Extraordinarios. Extraordinarios. Sebastián Noy. Vean cómo define Sebastián. Vean cómo define Sebastián. ¿Tai, vos estás mirando? Por supuesto. Mirá. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y el mejor de todos, el mejor lo hizo Amanecer. Andrés Guillama. Mirá. ¡Uh! Mateo, Mateo, ¿qué es esto? No estoy de acuerdo con Mateo. Uy, iluminado. Mateo, ¿vos lo hiciste esto? ¡Basketball! Bueno, estamos en plena final. ¿Qué le pasa a mi equipo Aguada? ¿Me explicas? Está complicado. ¿Cuándo vamos a ganar? Se ha encontrado con un rival muy duro como Malvin, que ha ganado muy bien los dos partidos anteriores. Ese tentó, gala, amigo. El tema. El tema Aguada. Hoy pasa por la continuidad o no de Jeremy Smith. Mañana Smith juega. Se hizo junta médica, se constató una fractura en su tabique nasal, pero mañana Smith juega. Demasiada diferencia para mí este 2 a 0 para el playero, que ha demostrado ayer más. Quiero hablar con el velo hincha de Malvin. ¿Estás contento, Oscar? Ahí. ¿Sos hincha de Malvin? Sí, claro. ¿Por qué ahí? ¿Estás muy contento, no? ¿Qué te pasó? Estoy contento. Pará, pará. El velo hincha de Malvin. ¿Cómo estás? Y bien, muy bien. Bien, muy bien. Pasando por un gran momento. Bien. Y ahora el velo hincha de Aguada. No se nos están dando las cosas. Malvin injusto que esté en esta posición. Pero bueno, digo, el básquetbol es así, digo. Es así. Es así. El básquetbol es así. Juan Pablo, perdón la interrupción. No, simplemente eso. Mañana, nuevo partido, 21 horas con 15 minutos. Ahí está. Arrancamos la previa a las 20 horas, después pasión. Así que, final número 3, recuerden que es al mejor de 7. Antes de la pausa, Miranda, ¿no? ¿No te va a decir nada de mi nuevo desempeño con los niños? Ah, la vi el otro día. Soy Yusha. Yusha. Faltaban las paquitas. Y decime, mi amor. No, porque me tomaron el pelo. ¿Sos hincha de progreso? La camiseta puesta. Le pregunté a los niños si eran hinchas de progreso. Y estaban todos con la camiseta de progreso puesta. Obviamente que eran de progreso. Lo que pasa es que les quería sacar temas porque fuera del aire hablaban y hablaban como locos. Y cuando vinimos al aire se pusieron tímidos. El pánico escénico. Para sacar temas, a veces uno cae en preguntas. Tengo que seguir practicando. Aparte que estuvo muy bien. Estuvo muy bien. No es tras Yusha. Y que tenga la camiseta de progreso no significa que sea de progreso. Exactamente. Porque puede ser de los padres. Bueno, antes de la pausa, Taibo. ¿A quién quiere agradecer? Si son hinchas de un otro o no son hinchas de otro. Taibo. ¿A quién quiere agradecer, por favor? Ay, basta. ¿La está pasando bien, Silvia? Taibo. Perdón, tercera vez. ¿A quién quiere agradecer, por favor? A mis amigos de Mistral y de Magno, que siempre me hacen el aguante. Velo. Orso Bianco. ¿Dónde estoy? Acá los quiero mucho. La verdad, no tengo palabras. Son los mejores del mundo. Mundial. Nadia. Le voy a agradecer a Magma y a Virginia Baskans por el pelo. Y le quiero decir algo. Pongamos orden, porque se va a asustar, Canovio. Se va a ir a la casa. Fabián, no te vayas, Fabián. No, llegó temprano. Perdón, y yo quiero agradecer a la gente de Credre, como siempre, a Censurano García y a Yauri. Y decirles a toda Chaitiza, todos invitados el sábado de inauguración. ¿En Putacarreta Shopping? No, no. ¿Cómo? En la Censurano García y a Yauri. Y bueno, a la vuelta de Shopping. Por eso. A la vuelta. ¿Y yo qué dije? A la vuelta de Shopping. Es más, el shopping queda opacado. Totalmente. Solano García y a Yauri. Voy. Así que vamos el sábado de la día. Voy. Para tomar, para tomar, para comer, para escuchar, para gozar la vida. Muy bien. Para escuchar a quién, por ejemplo. Agustín. Agustín qué. Casanova. Agustín, ¿de Marama? ¿Marama? Claro. No me ponen loquita. Pausa, pausa y ya viene Canovio. Ya viene Fabián Canovio con nosotros. Se va Oscar Rubio cantando. Brinde vasitos arriba. Si te pones loquita, no me gusta. Néstor Fabián Canovio nació el 9 de marzo de 1980. No tengo detectados apodos así de esos muy conocidos, pero investigando en Wikipedia hay uno que me sorprendió, delicates en Canovio. Es que sí, era un exquisito jugando al Fobal. Igual hay que preguntarle por qué es de dudosa procedencia. Como jugador profesional, tuvo un extenso y exitoso recorrido en varios equipos de acá y de un mundo. En Uruguay pasó por Progreso, Tanubi y Peñarol entre los más destacados. Y en Europa anduvo por Valencia, Celta de Vigo y Valladolid. Pero además, la frutilla de la torta en su trayectoria es haber jugado en la Celeste del Alma. Además, en cuanto a títulos, hay varios en su carrera y muchos muy destacados. Por ejemplo, en Progreso, en Donde es Dios, logró ascender a la máxima categoría de nuestro fútbol. Y en España, con Valencia, participó de la Liga Obtenida y la Copa UEFA también en la temporada 2004. Ni que hablar del uruguayo conseguido con Peñarol. Bueno, Néstor Fabián, arranqué con Tuti toda la data. No sé si es como lo imaginabas, pero le estoy poniendo ganas. Es difícil siempre arrancar como uno imagina, pero bueno, se está dando todo. Obvio, querido. Y eso que todavía ni conté que actualmente, sos el presidente del club atlético Progreso, que desde que lo preside, le pintó por bailar. Y sí, fue baile contra el bolso y fue baile contra el mancha. Qué partido, Fabián. Para el mejor recuerdo, ¿sabés lo que sería una pegada terrible? ¿Un acierto enorme? Y que sigas el camino de Tabaré, o sea, que seas el presidente de la República. ¿Sí o no, Fabián? Sí, sí, también. También nos faltó el... Pero bueno, eso habla del nivel también, el acierto. No, pero teneme fe y tenete fe, Fabi. Es más, es cuestión de encontrar el eslogan correcto y yo ya lo tengo. Mirá, Fabián, ¿vos podés arreglar al país? Yes, you can, obvio. Pero como estoy, él sí está así una bobada, me di cuenta. Bueno, para cambiar el clima arranco con la info posta a posta. Tiene cuatro hijos, Damián, Fiorella, Ariana e Ismael. Su señora es Rosana. La verdad que lloro unos cuantos, ¿eh? Se ve que no has perdido el tiempo. Me haces acordar a Dieguito Miranda. Bueno, vos viste cómo es Diego, ¿no? No le puedo dar un metro porque lo pagás caro y... Exactamente, veo que lo conocés muy bien. Bueno, si hablamos de cábalas, me contaron una que es excelente. Me dicen que tenía un boxer absolutamente demacrado, en condiciones inhumanas, pero que lo seguía usando porque, obvio, le daba suerte. Me vuelvo loco, Fabián, eso es lo que me gusta. Y bueno, el tú fue lo de menos, señor. En cuanto a los apodos, ya les dije que delicatessen puede ser uno, pero hay más. Le dicen Neno. También le dicen Fito. Claro, y llueve sobre embujado. Y también la señora le tira a Vete, pero viejos son los trapos. Igual tampoco sos un pibe, ¿no? Vamos arriba, pero sí. Si hablamos de hobbies o pasatiempos, no hay una cosa así marcada con claridad, pero comer asados a cara de perro con la flía es algo que le encanta. Y si de música se trata, le gusta la vela, le gusta No te va a gustar. O sea, le gusta ese grupo que no sé si le va a gustar. O sea, le va a gustar, se llama No te va a gustar, pero les gusta. Está, me entreveré. Y Marc Anthony también le encanta, así que a partir de ahora, Fabián se va a reír y va a bailar, vivir la nota en Achaitiza. Señores, basta de tonterías a partir de este momento. Néstor, Fabián, Canovio, con nosotros en Achaitiza. Cuando seas presidente, acordate de mí, Fabi, querido. Aplausos para Néstor, Fabián, presidente de Progreso. Presidente, hermano. Además de todo lo que decía la presentación, ha hecho en su trayectoria como futbolista. ¿Cómo te va, Fabián? Muy bien, buenas noches. ¿Bien? Bien, bien, barro. Está mal de la cabeza, Velo, ¿no? Muy bueno, la verdad que muy bueno. ¿Qué pena? Disculpas. Vamos, vaya. Muy bueno. Bueno, qué victoria metieron, para meternos un poco en el tema de actualidad. ¿Qué victoria el fin de semana? Sí, la verdad que sí. Un partido redondo en todo sentido. La verdad que el equipo tuvo a una altura impresionante y, bueno, como todos sabemos, no es fácil hacerlo frente a un rival como Peñarol, pero ni qué hablar que, bueno, la predisposición, el juego y las ganas que pusieron fueron importantísimas. Así que un poco la victoria del otro día, más la de la fecha anterior, la última de la apertura, calmaron un poco las aguas. ¿Está todo más tranquilo por allá, por la teja? Sí, sí. Igualmente nunca perdimos la confianza. Porque, bueno, la idea futbolística siempre fue la misma. Entonces creo que, de alguna manera, confiamos en que ese es el camino. Y, bueno, a veces tenés mejores partidos, otras veces no tanto, pero siempre con esa filosofía tenés más chances de ganar que de perder. Sí. ¿El apodo de Licatessen es un apodo oficial? No, eso me lo dijeron en una época puntualmente en España, pero, bueno, por alguna jugada o algún gol que se dio en ese momento y después no, digamos, nadie... No prosperó. Claro, no era algo que me decían a diario, no quedó como un apodo así, sino que, bueno, eran cosas puntuales. Pero está bueno, delicatessen canovio. Suena un poco a cocinero, ¿no? También, también, también. Fabián, ¿el tema del bóxer cuándo fue? ¿En qué época fue? Ese que te traía tanta suerte. Y eso fue en la época de juvenil, de juvenil. Bueno, era juvenil pero ya jugaba en primera. Sí. Y, bueno, sí, es verdad que tenía un bóxer al cual, bueno, me había aferrado muchísimo y... Iba solo a la cancha. Iba solo a la cancha. No, y no solo eso, sino que se lo llevaba a mi tía para que me lo remendara. Así que trataba de mejorarlo igual. Eso sí, lo lavaba. Eso es lo importante. Lo lavaba. Bueno, pero dio resultado, entonces, ¿trajo suerte? Sí, sí. Traía suerte. ¿Antes de llegar a Peñarol fue eso? Fue antes yo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a compartir con Fabián Canovio, como ustedes están acostumbrados, mensajes, de todo lo que hay, Nadia, Juan Pablo, Oscar, para compartir con los invitados. Y en este caso voy a leer porque son cuatro. ¡Epa! Damián, Fiorella, Ariana e Ismael. Los hijos. Exactamente. Bien, bien, Oscar, bien. Tienen justamente algo para decirte, Fabián. Vamos a verlo, vamos a escuchar a los hijos del presidente de Progreso. Papá, te quiero mucho. Gracias por ser como sos. Felicitaciones por tu labor en Progreso. Papi, me encanta como sos, te amo. Te quiero, papá. Vamos, Progreso. Te amo, papá. No hubiste un año en los malos momentos. Siempre te voy a acompañar. Mirá que bien los cuatro. Y ya de chico, Progreso. Tienen el chip. Progreso, Progreso, Progreso. Sí, 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 siempre están pendientes de lo que hace el padre. Y bueno, cuando pueden, por supuesto, que van a la cancha a apoyar al equipo. Y si alguno de los cuatro viene y te dice, papá, no puedo ser de Peñarol, de Nacional, voy al colegio. Son todos de Peñarol o de Nacional. No pasa nada. No pasa nada. No hay problema. No hay problema. Yo creo que no llegaba una semana y ya estaba en la cancha Progreso. Ya. Y después fútbol y profesional y fuiste y volviste y presidenta y ascendiste. Todo. Sí, toda una vida. Es que es así, literalmente. Es mi casa y no es una frase, sino que es una realidad. Bueno, vamos a empezar a escuchar anécdotas, Nadia. Tengo ganas de un mensaje del exterior. Algo internacional. Exacto. Pero van a empezar... Como somos chiquitos, humildes. No, no, no. Perdón, permiso. Si está la señorita acá. Me voy a agrandar un poco porque tenemos a Chaitiza Internacional hoy. Van a empezar a hablar los amigos de Fabián Canovio. Y es el turno ahora para José Manuel Pinto. ¿Se acuerdan? El ex saquero de Barcelona. Claro. Que ahora canta. Ahora después le vamos a preguntar a Fabián. Colega, colega mío. Cante eso. Vamos a ver qué dice Pinto. Muy buenas, Fabián. ¿Cómo estás, churra? Espero que estés bien. Me había enterado que te estaban haciendo algo especial. Y yo he dicho, por favor, déjame un hueco que quiero mandarle un fuerte abrazo y unirme ahí. Ya sabes que te quiero y te aprecio enormemente. Han sido muchos años que hemos compartido juntos. Hemos conseguido muchísimas cosas en lo deportivo. Pero me quedo sobre todo con la amistad que aún nos une. Me preguntan y me dicen, me piden, me piden que cuente anécdotas nuestras, alguna graciosa. Tenemos un millón. Porque hemos vivido tantas cosas juntos, maravillosas, con otras mujeres cuando nos íbamos a las cabañas a desconectar un poco. Pero no les voy a contar nada porque si no, nos van a llevar presos. Así que nada, te mando un fuerte abrazo. Que vaya todo muy bien. Te quiero, churra. ¿Qué personaje? ¡Qué capo! ¿Así que es amigo amigo? Sí, sí, sí. Un hermano de la vida, la verdad que desde que llegué a Vigo tuvimos una conexión bárbara, tanto nosotros en lo personal, sino con nuestras mujeres también. Claro. Y bueno, y eso se fue potenciando, digamos, año tras año. Y sí, vivimos un montón de cosas juntos. Y bueno, actualmente mantenemos siempre un contacto. No es diario, pero bueno, cuando podemos siempre nos hacemos una llamada para ver cómo está el otro. ¿Y es tan así como dices y cuenta algo con presos? No, no es para tanto. No, en alguna. ¿En alguna? ¿En algún así? ¿En un par de días de copiaría? Sin querer, siempre sin querer. ¿Vos te acordás de alguna de la carrera así, no? ¿O te pongo en un compromiso? No, no, hay una puntual que fuimos una vez a unas montañas ahí cerca de Vigo. Qué lindo. A desconectar un poco y bueno, preguntamos si podíamos hacer fuego. Porque él tiene mucho de uruguayo, ¿no? Aunque es andaluz, tiene mucho de uruguayo. Quería un asadito. Y no, queríamos hacer un fogón, más que nada. Entonces, bueno, nos sentábamos ahí en familia y empezamos a buscar a ver cómo podíamos hacer un fogón. Entonces empezamos a recorrer el monte ahí que había. Y de repente en una casa vimos una lata de pintura. Entonces nos metimos en esa casa, sacamos la lata de pintura. Dijimos, está, hacemos fuego acá. Y la lata tenía un poco de pintura. Entonces cuando prendimos, bueno, hicimos un fogón dentro de la lata. Y al otro día, cuando ya teníamos que dejar las cabañas, yo le dije, digo, tirale tierra y déjalo ahí. Y a él se le ocurrió y en vez de tirarle tierra, fue y lo tiró en el borde de una carretera que había. Y al tirarlo, claro, se empezó a prender fuego. Pero estaba tan seco el pasto que empezó a prender fuego y se iba comiendo el monte. Ay, no puedo creerlo. Y empezamos a salir corriendo, claro, a buscar agua, como decíamos, a buscar agua, llamando a los bomberos. Aparte, claro, era un lugar muy chiquito, así era como un pueblito. Y de repente se sentía la cirena a los bomberos y el fuego comía el monte, comía el monte. ¿Y cómo lo apagaron? No, y llegaron los bomberos y lo apagaron ellos. Nosotros hicimos lo que pudimos, lo aguantamos, pero era que le tirabas agua y seguía avanzado, avanzado, avanzado. ¡Qué maravilla, Canovio y Pinto! Y ese día, perfectamente, la verdad que podía morir. Era literal. Era un binómeno de por vida. No estaba exagerando. Bueno, perdón, ¿quién está en línea, Nadia? Seguimos tan internacionales así como empezamos. Te agrandaste. Sí, se agrandó. No sé, creo que... No, la producción de H.A. y Tiza está agrandadísima, me dice Andrés, nuestro productor. ¿Por dónde dice? Que tenemos una llamada para Canovio. A ver. Creo que en España puede ser que Silvia esté en el teléfono. No. Silvia. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Sí, no me quería perder ese momento, mi cielo. La distancia hace que no te pueda abrazar ni verte, pero sí escucharte. Y agradecerte por tanto, que sos mi gran orgullo. Bueno, no podía decir menos tampoco. ¿Cómo estás, amor mío? Silvia. ¿Qué dijo, Silvia? ¿Qué dijo, Fabián? La verdad que sí. Un gran orgullo. Le quiero hacer una pregunta a Silvia, que sé que tiene una anécdota con algo de unas milanesas, cuando Fabián jugaba en las juveniles de Uruguay. Uy, sí, sí, ellos se quejaban de que pasaban hambre, llevan tonto, bueno, pues a esa elección. Y a mí se me ocurre llevarle milanesa al pan y él estaba en el banco. Y me decía, ¿qué haces, mamá, por favor? Bueno, el día de la madre, por esto de ayer, me imagino también que eso potencia un poco, Fabián, el tema de la sensibilidad y demás. Sí, 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 no hay duda, igual estamos en contacto todos los días, pero bueno, y esa anécdota, la verdad, es muy graciosa, que se fue con las milanesas pensando que yo tenía hambre porque estaba en el banco y menos mal que no se le ocurrió, porque bueno, eso sí que iba a ser una anécdota, pero iba a pasar todas las fronteras posibles. Bueno, Silvia, mandale un mensaje final ahí a tu hijo que nos distinguís vos con este contacto desde allá y él con su presencia desde acá. Nada, que lo amo más que a mi alma, que se cuide y que siga así, siendo ese gran hombre que es esa gran persona y ser humano, que es mi gran orgullo. Un beso inmenso y muchas gracias por este momento. Bueno, muchas gracias, mamá. La verdad, me dejaste notable. Lloró un poquito, Fabián. Podemos seguir la nota, tranquilo. Un beso, Silvia. Un beso grande, muchachos, y muchas gracias. Por favor, ahí estaba. Hay que tener en cuenta que la mamá son como cinco a las manos, ¿no? Se quedó despierta. Sí, claro. Una genia. No había reparado en ese detalle, ¿se está en España? En España, en Valencia. En España, en Valencia. ¿Vos fuiste más feliz en Vigo que en Valencia? Sí. ¿Sí, no? Sí, pasé más tiempo también, ¿no? Claro. En Vigo tuve casi cinco años y en Valencia tuve un año y poco nomás. Claro. Pero igualmente es mucho más lindo Vigo que Valencia porque el gallego es muy especial, digamos. El gallego te abre las puertas de la casa, digamos, uno camina por la ciudad y era como estar en Montevideo. Claro. Bueno, nosotros tenemos la mayoría, ¿no? de descendencia. ¿Cómo no? De gallegos y la verdad que no cambiaba nada. Y además tenía panadería, tenía la pasiva. Olvidate. Estaba... ¿En su local? Estaba acá. Estabas ahí, estabas en tu casa. Cerraba los ojos y estaba en Uruguay. Perfecto. Bueno, a ver, nómbrame así, pero rapidito, ¿eh? Rapidito te pido. Dos compañeros argentinos que hayas tenido, que más o menos tengas ahí una relación. Gustavo López y... Diego Placente. ¡Ah! Estamos un problema. ¿Vas a quedar mal con alguien? ¿Vas a quedar mal con alguien? ¿Vas a quedar mal con alguien o no? ¿Decí un tercero? No, no, que lo diga él. A ver, ¿un tercero? Compañero de Miliki Jiménez. ¡Uh! Peñarol, Miliki. Amigo, con buena onda. Estás quedando mal. Bueno, no importa, ya quedaste mal. Matías Lecky y una anécdota para Canovio. ¿Qué pasa, Uri? Bueno, me comentaron de participar sobre... en este programa que te están haciendo, que te están hablando de tu carrera. Y bueno, aprovecho para mandarte un fuerte abrazo. Un saludo a la familia. Guardamos grandes recuerdos de cuando estuvimos en Vigo. Así que nada, un fuerte abrazo para todos. Y bueno, contá alguna que otra anécdota que puedas contar, pero que no nos haga quedar demasiado mal. Un fuerte abrazo. ¿Hay alguna que no nos deje mal? No, no. Sí compartíamos muchísimo. Bueno, normalmente con los argentinos. Ahí en esa época de Vigo también estuvo Sebastián Méndez. Ah, claro, el gallego. Sebastián Méndez, el gallego. Y bueno, estaba Pablo Contreras también. Entonces pasábamos muchísimo tiempo juntos. Claro. De verdad, teníamos un grupo muy unido, precioso. Y hacíamos, bueno, lo típico. Nos juntábamos para comer asado, para pasar de repente fines de semana en familia. Pasamos muy bien. La verdad que ahí en Vigo, sobre todo, la calidad humana que había de personas fue impresionante. Y bueno, para mí fue una experiencia inolvidable. Pero pará, con Pinto prendiste fuego en un bosque. No, con esto no prendiste fuego para nada. Para empezar a investigar. Aparece interno. Como vemos un asado, pero lo hacen eso. Ahí aprendimos y empezamos a hacer el asado en el pabellero. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Juan Pablo? Bueno, tenemos más amistades, pero ahora con compañeros que han convivido con él, pero acá, por ejemplo, acá tenemos un gran habilidoso, como es Canovio. Sí. Y también fue compañero de Rotundo. Qué bueno. Hola, Cédenico Rotundo. Quería mandarle un gran abrazo a Fabián y a todos los del programa. Me alegro mucho que esté viviendo este momento, que está pasando. Y bueno, felicitarlo por todo lo que está logrando, por lo que está logrando en el club, de sus amores, que lo vieron a hacer. Y bueno, ojalá sigan habiendo jugadores que puedan seguir su camino también dentro del fútbol. Así que bueno, te mandarle un abrazo muy grande a todos. Y anécdota, no tengo, tengo un montón, pero bueno, lo que sí recuerdo cuando Fabi vino a Peñarol, que era muy joven, nos sorprendió a todos porque tenía un alto repertorio de música. conocía canciones de hacía, no sé, 30 años para atrás y las cantaba como si le hubiera vivido y de repente capaz que en esa época él tenía un año o tres o no sé. La verdad que nos dejaba locos porque se conocía todos los temas de música que había en ese momento. Así que tenés una cultura musical variada. No, eso lo dice, estás mintiendo. ¿Cómo? ¿En serio? Porque en esa época en el vestuario se escuchaba prácticamente un 100% Caribe con K. Claro. Era todo tropical. Y bueno, yo en gran parte fui criado entre la música tropical y canto popular, digamos. Claro. Entonces, bueno, sabía los temas. Entonces a veces, claro, estábamos en una comida y cantaba los temas y me decían pero vos qué edad tenés. Cualquier cosa que no sea Caribe con cara de hace 40 años. Claro. 20, mentira, no tenés 20 años. Dicimos, mostrá la cédula. Y empezamos. Si esta canción hace tanto que salió, ¿cómo sabés? ¿Qué tenía, 3 años? Escuchaba la canción y te la acordás. ¿Te entendías alguna práctica de aquellos primeros tiempos? Sí. ¿Sí? En esa época, bueno, había cada nele. Claro. Hacías un espacio reducido y jugabas contra el Nico y Fabián César y Suárez. Sí, claro, rotundo. Y si llegaba muy mal, capaz que te tocaba con Robert Lima también. Listo. Ya directamente, acusá lesión y andáte. Y andáte más en casa, claro. Pero vos sentabas el día que hizo aquel gol que quedó en la historia, rotundo, que hizo un par de pisadas contra el Central Español y entró el Udia. Por eso yo hablé de habilidosos. Claro. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien. ¿Y que no lo podías creer ese día? Él no lo podía creer. Él es el primero. Confiábamos más nosotros en él que él mismo. Él es el primero. Dale que vos podés. Dale que vos podés. Y se tuvo fe y arrancó. La pisó para acá y para allá. Tenía un poquito de frío la estufa prendida. La estufa leña prendida. Vamos, Nico, sos un genio. Nunca me ha tirado. Hay que invitarlo, hombre. Podría venir Nicolás. Claro. Podría venir Nicolás. Se viene una sección donde vamos a mostrarte, Fabián, de manera ficticia, lógicamente, en pantalla, tu celular sonando, te va a llamar gente, te van a llamar personalidades del fútbol. Y vos deberás decirnos, si atendés, si dejás que atienda el buzón de vos, o si directamente cortás. No querés saber nada con esa persona que te llama. Y en caso de que atiendas, a ver qué decís. ¿Te parece? Me gustó. ¿Te voy a tocar? ¿Sí? Bueno, vamos con la primera, por favor. A ver, suena el teléfono de Fabián Canovio. A ver quién llama. ¿Y quién llama? El chino Recoba llama. ¿La tendencia china? Sí, sí. ¿Y qué le decís? Álvaro, ¿cómo te va? ¿Qué hace el chino? Todo bien. Bien, ¿y vos, Fabián? Sí, lo va a hablar. ¿Cómo es esto de ser presidente? Capaz que te pregunta. Bien, nadie. Se ha hablado con el chino después de ser presidente y nada, está contento, me parece que fue un buen emprendimiento y bueno, lo apoya. Y bueno, ahí está él también un poco en ese proceso. ¿Le ves pasta de presidente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es un tipo muy centrado y tiene una capacidad enorme y ha vivido experiencias de sobra como para volcarlas en el fútbol uruguayo y dar una mano a que esto, si hay margen, que mejore, ¿no? Que siempre es la intención, aportar para que las cosas mejoren. Salgo contra progreso, ¿no? Claro. Yo chino, yo chino. Fabián, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo no quisiste venir a Nacional, cuando te dije, cuando andaba por allá? No te convencí. Porque no era presidente. Si él hubiera sido presidente, iba. Ah, sí. Iba. Pero aquí declaramos, para eso es tapa de diario. Él no era presidente, era jugador ahí. Pero te puso un par de fichas para que fuera, trató de conversarte. ¿Pero es cierto? Me lo había dicho en persona, habíamos estado en persona y me dijo, tenés que venir a Nacional, pero después cuando se enteró igualmente que iba a ir a, o que tenía chance de ir a Danubio, igualmente me llamó para darme su alegría o transmitirme su alegría porque iba a ir a Danubio. Y vos no fuiste a Nacional, ¿por qué? No, porque no creía que era el momento, aparte, ya te digo, como lo dije en su momento, fue algo puntual que una movida ahí que hizo el chino, un llamado del chino, y quedó en eso. No hubo nada tan profundo tampoco. Ni hubo, digamos, una negativa de que diga, yo que se me reuní con el presidente Nacional y le dije que no iba a jugar en Nacional o algo. Igualmente no creía que era el momento y no iba a ir capaz aunque me llamara el presidente, pero fue algo más superficial, digamos. Bien. Ya que estamos, perdón, perdón, ya sí que llamaron gente. Tranquilo, tranquilo. Y a Peñarol ¿por qué no volviste nunca a jugar? Porque nunca me llamaron. ¿Esperaba la llamada? No, no. No. No, siempre lo dije, yo no creo que los equipos, porque yo jugué en Peñarol y me fui a Europa de Peñarol al volver tenga la obligación de llamarte. Yo creo que si no me llamaron es porque no necesitaba. ¿Pero te hubiera gustado? Y a Peñarol seguramente no le podía decir que no. Eso estaba por descantado, porque yo la experiencia que viví en Peñarol fue impresionante. Entonces, si me llamaba alguien de Peñarol, por supuesto que la identificación que tengo con el club es distinta, ¿no? Lógico. Bien. Bueno, sigue sonando, sigue sonando el teléfono. A ver, a ver, a ver quién llama, quién llama a Fabián Canovio. Leonardo Ramos. Técnico de Peñarol. ¿Atendemos o le cortamos? ¿Atendemos o cortamos? Sí, lo atiendo. Lo atendé. Yo atiendo a todo el mundo. ¿Y qué le decís? ¿Le decís algo? ¿Cómo anda? Qué precisa. Yo ando bien y vos ando bien. Si lo estás llamando bien. ¿Y vos? ¿Qué andas buscando? Claro, la verdad tenés que hablar vos. Porque, no sé, estamos bien nosotros dos. A ver, estamos bórbos. Estamos bórbos, pero no tuvimos nunca nada. ¿Nosotros siempre bien? Sí, siempre bien. Siempre bien. Bueno, sos un grande, te felicito. Ayer, no. ¿Nos ganaron bien el otro día? ¿Cree que me diría eso? No creo que me diga me lo mandaron bien, ¿no? No, no creo, no creo, no creo. Pero Luis fue técnico tuyo en Progreso y en Danubio. Sí. ¿Y qué pasó? No, 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 no. Funcionó en su momento y después la relación se rompió. No, no, no. Es que nosotros tuvimos siempre una relación de entrenador y jugador. Digamos, yo era un referente tanto en Progreso como en Danubio cuando fui. Sí. Él estaba ahí, digo, por experiencia, ¿no? Era un referente. Y después que él dejó, digamos, que yo dejé de estar en Danubio, directamente no tuvimos ningún tipo, ningún contacto más. Y en Progreso, vos que sos un tipo de club y convivís con el hincha diariamente, ¿quedó Resquemor con Leo Ramos? Sí, quedó, sí. Quedó y se lo ha hecho sentir a la gente. Sí, en los dos últimos partidos, que aparte se juegan en un poco de tiempo. Creo que lo que uno percibe es que la gente quedó dolida porque él ha nombrado muy pocas veces a Progreso desde que él se fue de Progreso. Y él, yo creo que en Progreso, él vivió un momento muy puntual donde creo que se ayudaron mutuamente. Yo creo que en Progreso hay que ser agradecido de alguna manera por la labor que él hizo en su momento, porque cuando él empezó a dirigir en Progreso, Progreso ni siquiera estaba compitiendo. Claro. pero creo que Progreso también le dio una gran mano a él. Entonces creo que me parece que un poco puntualmente es eso. La gente le reprocha y le reclama un poco que nunca más se acordó del club, ¿no? Bien, bien. Bueno, ¿quién llama? ¿Quién más llama? No sé, si vas a atender esta, no sé si vas a atender, Fabián, pero si atendés te pido que me lo pases. A ver qué llama, ¿cómo suena? El proyecto de la República. ¿Cómo no va a atender? ¿Qué no va a atender? Capaz que no. Que no atiende. Si no atendés. A la hora que sea, ¿no? Se complica. Bueno, ya me pasó y no lo atendí. ¿En serio? ¿Cómo que no lo atendiste? ¿Cuándo te llamó? Me pasó sin querer. Por supuesto que no decía así. Pero a ver, no tengo, no tengo. ¿En qué contexto? Que llama y dice... Ahora sí, ahora lo anotaste cuatro veces. ¿Pero en qué contexto te llamó? Me llamó cuando subí en el ascenso, el día del ascenso al otro día, me llaman de un teléfono raro. Y claro, miré así el teléfono, la verdad, y no lo atendí. Estos son periodistas, dijiste. A estos no los entiendes. No, porque en esos momentos, claro, tenés muchos mensajes, muchas llamadas. Entonces, como que también querés desconectar un poco porque en esas finales, ya se vive mucha tensión a pesar de estar afuera. Quería reposar un poco del teléfono. Y tal, no atendí. Suena de nuevo, no atendí. Y de repente un mensaje de voz. Entonces, claro, cuando escucho el mensaje, dice, mirá, te estoy llamando de la presidencia de la República. Tabaré quiere hablar contigo. Ya, que me llame. Y ahí sí, cuando sonó de nuevo, que apareció ahí. Ahí sí, apareció. Ahí atendí. Bueno, y a ver, obviamente que es difícil, pero digo, hay toda una similitud en cuanto a que él también fue presidente de Progreso, no jugó al fútbol, pero fue presidente, fue campeón, y hoy es el presidente de la República por segunda vez. ¿A vos te interesaría seguir el camino de la política o te quedas en el fútbol? No, de momento no. Puedes ser intendente también. Habría que preguntarle a él si cuando él era presidente de Progreso, él pensaba ya en ser presidente de la República. Claro. Bueno, pero hay algunos casos. Porque capaz que ahí... Sí. Te esperamos, Tabaré. Tabaré. Acá debería cuando quiera. Por favor, te mandamos a responder esa pregunta. Bueno, pero yo te tengo fe. ¿Sí? You can't, obvio. Sabés que te has puesto. A ver, Juan, y vos no te olvides de nosotros. Tenemos una llamada más. A ver si suena el teléfono otra vez de Fabián. ¿Quién es? Rafa Benítez. Rafa Benítez. ¿Qué hacemos? Valencia, la que el pomé. ¿Atendemos? ¿Y? ¿Qué tal? Bien, bien. Yo también terminé con una buena relación con él. Después de, bueno, de la famosa frase de la lámpara, siempre lo conté, él enseguida creo que al otro día me llamó, tuvo una reunión conmigo, me explicó un poco cómo surgió esa entrevista y a raíz de qué se dio la comparativa esa que hizo. Y quedaron las cosas claras y, bueno, y después el lugar mío, digamos, iba a ser respetado igual. No fue que no me iba a tener en cuenta o me iba, digamos, iba a buscar la manera de vincularme del club. Lo que pasa es que, sí es verdad que en esa época en Valencia se vivía mucha tensión porque le habían prometido ciertos futbolistas y después, bueno, terminaron llegando otros. Claro. Y los futbolistas realmente que habían prometido decían que volvía el Piojo López, que posiblemente contrataran a Eto'o. No sé cuál otro había nombrado, y de repente, de golpe, el director deportivo en ese momento terminaba fichándome a mí y a Ricardo Ribeira. Claro, capaz que fue un palo más, entre comillas, para él. Era, era porque el roce, el roce era ahí, pero claro. La vuelta de la frase. La frase es, dice Rafa Benítez, algo así como, ¿y yo qué quieren que hagas si pedí una silla y me trajeron una lámpara? Lámpara tu hermana, Rafa Benítez. Con todo respeto. Te esperamos acá también. Claro, el otro se salvó porque él quería un punta y un extremo izquierdo. Claro. Y el otro por lo menos era punta. No lo conocía, pero era punta. Era punta, claro. Claro, yo como jugaba más de adentro, digamos, claro, dijo, no es el extremo que yo pedí. Entonces, claro, ahí marché por todos lados. Ahora vos llegás con 23 años, tuve tu ilusión a Europa y te recibes, o escuchás esa frase que después vos te encargas de aclarar, él mismo aclara el otro día hablando con vos. Y decís, uh, la que me espera, qué recibimiento o no. Sí, sí, en el momento sí. Y que hablar aparte, claro, en la pretemporada ahí de Valencia, no sé, habría 20 periodistas. Claro. Entonces, claro, ¿cuál de todos? Estamos preguntándote eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Ya querían lío, querían lío. Claro, y yo no sabía, no lo había escuchado. Claro. Porque encima de eso, estábamos de pretemporada en Suiza. Y claro, no veía mucha prensa, no miraba tele, nada. y bueno, pero justo puntualmente al otro día, por eso digo, tuvo la conversación esa conmigo y bueno, y ahí por lo menos pude salir en público a decir que bueno, que habíamos tenido una charla y que él me había explicado un poco por qué había surgido esa comparación. Muy bien. Bueno, atendió a todos, ¿eh? Sí, atendió a todos. Perfecto. Muy bien. Quiero conocer más gente de la familia de Fabián Canovio. ¿Se podrá? Yo creo que sí. ¿Se puede? Además de Silvia, hay más familiares viviendo en España, ¿no, Fabián? ¿Tu hermana cómo se llamaba, por ejemplo? María Noel. Bueno, María Noel y su familia tienen un mensaje para vos. Hola, brother, espero que te guste la sorpresa que te preparó el programa Chaitiza. Decirte que estoy muy orgullosa de vos y contenta con tu labor como presidente. Padre, no suerte con progreso. Tío, me encantó compartir contigo el ascenso de los 100 años y espero que sigan por muchos años más en la... Juliado, te deseo todo lo mejor que te pueda pasar. ¡Besitos! ¡Te queremos! Muy bien, allá de la televisión, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo los veía tanto. La verdad que tienen carisma para ti. Sí. Es lo que... Tienen más carisma que yo. Podrían estar ellos acá y... Podrían estar acá. Claro. Podrían estar acá. En nuestros lugares. No nos digo para tanto todavía, pero el año que viene... Sí, nos mandamos traer. ...vamos a tener canje de pasaje que traemos directamente. Lo hacemos allá, Chaitiza. Yo también, me encanta. Bueno, ¿más amigos? ¿Hay más amigos? Obvio que hay más amigos. por supuesto. Tenemos, por ejemplo, a Matías Iglesias, que se enteró que iba a venir a Chaitiza. Nadie se contactó, como hace siempre, porque es nuestra Messi en la producción. Terrible. Y quiere este mensaje para Fabián. Bien. Bueno, tengo la oportunidad de saludarte, invio, querido. Además, hasta decirte que te quiero mucho, a vos y a tu familia. Estoy seguro de que en esta nueva etapa las cosas te van a ir muy bien, porque te conocí como futbolista y la verdad que eras un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Me sirvió de ejemplo tenerte a mi lado. también es cierto que nunca le vas a pegar tan bien a la pelota, como yo, pero bueno, no se puede tenerlo todo en la vida. Indio, es increíble que en tan pocos meses que compartimos trabajo se haya generado y se haya hecho esta unión que se hizo y que la verdad que fue increíble. desde acá te mando un beso y un abrazo muy fuerte. Saludos a todos los que están ahí presentes y nada, Indio, a seguir para adelante, como decías vos. Perdón mi ignorancia, ¿dónde trabajaste con él? Con él jugué en Laris, en Grecia. Ah, allá en Grecia. Él sigue allá, ¿no? Sí, sí, en Grecia. ¿Indio te dice? Indio. Anotalo. Anotalo ahí, otro más. Mirá que luego va a ver el programa. Es argentino y de Mendoza, ni que fuera de... ¿Te encajabas? En Oslo, ¿de dónde la cito? Europeo, andá. Pero con él tenemos una historia muy particular también porque cuando nosotros llegamos a Grecia... ¿Un incendio o no? No, mi señora estaba embarazada de Ariana y bueno, nosotros, la verdad, gracias a él y a la señora, a las señoras españolas, nos empezaron a hacer de traductor y iban con nosotros a todas las consultas del médico. Ah, claro, no entendían nada. nos hacían de traductor en todo, a pesar de que mi señora aprendió bastante griego por lo menos en lo cotidiano se desenvolvió bastante bien. Pero bueno, cuando íbamos al médico y a tal punto fue que el día del parto la señora de Matías, Sara, estaba parada y le trajeron un cuestionario llegamos a la sala de parto y le trajeron dos hojas como esa, así de un cuestionario de todo y no entendía nada. Y con los dolores, las contracciones, entonces le puso esto tal cosa, esto tal otra, esto tal otra. Y después, claro, llegó el momento del parto y ahí, paradita, quietita, bancando con una campeona. Así que Ariana nació en Grecia y de tus cuatro hijos que el más chico habrán nacido acá, el resto habrán nacido afuera todos o no? Como los marineros, uno en cada punto. Sí, el grande nació en vivo, después Fiorella nació en Valladolid, Ariana en Grecia, en Larisa y bueno, Ismael acá en Montevideo. Muy bien. Tenés más amigos que Roberto Carlos, no paramos de presentar amigos y no es la excepción ahora. Víctor también quiere hablar con el señor Canovio. Hola Fabi, ¿cómo estás? Me pidieron que contara una anécdota, que estuviéramos juntos. Tenemos mil juntos, pero voy a una, era media antigua, cuando estábamos en la escuela. ¿Te acordás cuando le tiré con un borrador a la maestra Otilia? Le pegué en la espalda y se dio vuelta, estábamos sentados los dos juntos y te echó la culpa a vos y te sacó de la oreja y te voy a una historia de fútbol, una anécdota que tenemos juntos. ¿Te acordás cuando en un partido de quinta división salimos erudiendo al equipo contrario, haciendo paredes, pa, pa, y siempre quisiste que yo hiciera un gol? Quedamos frente al golero, quedaste frente al golero y me viste solo y me la diste de sobrepique en el borde del área chica. Vine yo y le pegué al arco, no solo que le agarré al arco, le agarré a la red, atrás la dejé en Lanca. ¿Te acordás? Te miré, me miraste y dijiste, ni así, hacés un gol. Más lo podías hacer. Qué genio. Hiciste todo lo posible. La verdad, Víctor, por favor, Víctor. Aparte dos puntuales, en otro partido en sexta también íbamos ganando 6 a 1, creo que fue, y cobran un penal y el técnico de nosotros era Cócaro, Gerardo Cócaro y me dice, ¿patea el penal? Digo, no, que lo patee el Víctor. que lo patee el Víctor. Aparte, ese partido, él era lateral derecho, ese partido había jugado en el medio. Y había jugado un partidazo, la verdad. Y le digo, hice un partidazo, habíamos hecho dos o tres goles cada uno. Coronalo. Ah, le digo, patea, patea vos. Yo creo que el golero ni se tiró y le rola. Ni se tiró, ya viste, 6 goles tenía el golero y lo hizo así, creo, para que no le pegara la cara. Dijo, para irme con un diente menos, la nariz rota y le rola. No me da chance. Así que Víctor era un tema de puntería el de él. Nos acordamos hasta el día de hoy, porque tenemos un grupo de amigos ahí de jugadores, bueno, con él iba a la escuela también. Claro. Y con algún otro que hay en el grupo que tenemos un grupo de 10, 12, que todavía nos juntamos y siempre nos acordamos de la anécdota. Cada dos o tres comidas que hacemos, te acordás cuando llegaste ahí y ni hacías si hacías un gol. Pobre. Bueno, tenemos que hacer una pausa que me están pidiendo. Está divino, pero hay que hacer una pausa. Fabián, ¿estamos bien? Bien. Cómodos. Sí, bueno, una maravilla, una pausa y ya vuelve a Chaitiza con Fabián Caldón. ¡Vamos arriba, vamos arriba! Bueno, último tramo de Chaitiza por este día lunes. Juan Pablo Taibo siempre te miro a los ojos y te pido el teléfono de la Neutral, ¿lo tenés? Lo tengo como siempre, ahí está, espectacular. Las imágenes hablan por sí solas. Teléfono 2508-8166, 2508-8166, o si no, en pedido ya. Pedido ya. La Neutral, ahora lo vamos a degustar con Fabián Canovio, que es presidente de Progreso, recién Oscar hacía esa analogía con Tabaré Vázquez y demás. Vamos a jugar, ¿a qué? ¿Cómo sería el gabinete de Canovio, presidente de la República? Adelante, por favor. Adelante, Adelante. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Bien, Fabián, mirá esa banda. ¿Cómo te quiere? Mirá esa banda, ¿cómo te quiere? Me estoy apintada, Fabián. Esto es genial, genial. Mirá. Me encantó. Si no arriesgas, ¿por qué no querés? Claro. Tenés todo, tenés todo. Bueno, armamos el gabinete, Juan, ¿empezamos? A ver, ¿cómo sería? Por supuesto, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, ¿a quién pondrías? ¿A un compañero, amigo que es medio ratongo? Fabio Ramón. ¿A quién? ¿De una? Es el tesorero, uno de los tesoreros. Ese te va a cuidar bien la plata. Sí, sin duda. Bien. Aparte, yo le digo, en broma, Ministro de Economía. Mirá, Justito. Abrazo adelante. Mirá el laburo que pegó a ti. ¿Y a quién ponés, Fabián, de Ministro de Justicia, digamos? En materia arbitral, por ejemplo, se me ocurre, y decís un árbitro de este tipo, sí, como jugador, ahora como presidente de Provencia, este tipo, es buen árbitro, este es justo. Está bravo. A mi hermano. ¿Ah, sí? Por lo menos, sé que van a marchar derechito. Muy bien, muy bien. No va a dar mucho margen, y si no... No hay chance, ¿no? Y si no... Ahí sí, no hay que arriesgar nada. Mano dura, mano dura. Bueno, a ver, en el Ministerio de Defensa, aún así que vos sepas que mete las manos, que si hay que ir para adelante, va para adelante, que haya compartido... El hermano ya tiene un ministerio. El hermano ya tiene un ministerio. No le puedo dar tanto. Ya es demasiado cómodo. Me voy a deschavar. Me voy a deschavar. No, no, mirá. Cuidémonos en el arranque, por lo menos. No, y a este amigo. ¿A cuál? ¿A Víctor? A Víctor. ¿Y a Víctor de qué darles algún cargo? Pero no tenía pinto de ir mucho para adelante. No meter a los goles, pero las manos... Ahora está en una época ya maduró, pero tuvo una época que era... En el Ministerio de Turismo, ¿alguno que siempre le guste viajar? ¿A quién ponemos? Que haya compartido contigo. Claro, a todos. O es muy fácil, o es muy difícil, pero a todos les gusta viajar. Bueno, pero hay algunos que en algún viaje haya hecho algo que te quedó... Al vicepresidente, Andrés Álvarez. ¿Andrés? Muy bien. Está para la del viaje, ¿le gusta recorrer y todo eso? Ministro de Turismo. Tiene buena predisposición. Muy bien. ¿A quién mandás a la embajada de Estados Unidos, por ejemplo? Qué susto. Un tipo... Un tipo culto, preparado, políglota. Uno que es este nos deja bien representados ni más ni menos que en una de las potencias número uno del mundo. ¿A un amigo? Sí, ¿A un excompanero? ¿Algún dirigente? A Forlán, mando el... ¿Al Diego? Diego, sí. ¿Siempre preparación? Ya está. Estamos despegados, no nos vamos a quedar pegados ni nada. En eso tenés razón. Muy bien, Diego. ¿Y quién sería el jefe de prensa? ¿Que le gustan más las cámaras? El responsable de las comunicaciones, alguien que le guste de las cámaras. El color. Que le gustaba el cúculo mucho ahí en la historia decían, vos mira este no para de hablar ahí afuera con los medios. Otra vez vos en la radio, te escuché. Se te vino uno a la cabeza. No, no, no. No tuve mucho compañero que... Pero mirá, mirá, esa cara... El otro día le hicimos una pregunta parecida al bolito de Lima y nombró a uno que nombró tu mamá, Chevantón, que le gustaba un poquito el color y qué sé. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, estuvo bien. Estuvo bien. Pero yo no tuve muchos compañeros que... Es más, en la época ahora de grande, digamos, no había mucha prensa porque... Era menos, claro. Era... Y en la época de, por ejemplo, que estuve en Peñarol, para hablar tenía que pedir permiso. Así que... No tenía muchachas. Había mucho... Está muy bien. Un aplauso para Fabián Canoio que ha estado con nosotros. Gracias, por favor. Además, después de... Yo creo que no había día mejor para traerlo. Después de lo que fue el resultado del otro día, otra victoria resonante de progreso. ¿Pasaste bien, Fabián? Bien, genial. Sí. La verdad, muy bien. ¿Valió la pena venir? Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, por favor, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. A Lecky no se lo vamos a mandar porque se... No, 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 no. Pero viste que después nombré. Sí, después... Estuve mucho argentino. Muy bien. Bueno, la semana que viene, la semana que viene a Chaitiza, como siempre. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Toda la semana. Mirá cómo queda Oscar tranquilo. A Chaitiza la semana que viene. Gracias por estar. Que pasen muy bien. Chao, chao. Vamos a nosotros. Apláudame, a trago. Para eso les pagamos. No mezclemos sentimientos, el que se enamora pierde. Voy surfeando la madrugada, bailándose a las calmadas, ignorando ciertas llamadas, prenden fuego la llamarada. Vamos sin cuidado, pase lo que pase. A este paso yo no creo que me case. Vamos sin cuidado, pase lo que pase. Disculpa. Se me hace fácil. La luna es la luna, si de sol a sol, no recuerdo ni siquiera que posones. No recuerdo ni siquiera. No recuerdo ni siquiera. No recuerdo ni siquiera. No recuerdo ni siquiera.